Miren quien llegó, es su amigo Victor Roy Todo el mundo ha quedado saltando Miren quien llegó, es su amigo Victor Roy Todo el mundo ha quedado gozando Como es San, alza la mano para ver como es San Alza la mano, quiero ver como es San Alza la mano para ver como es San Alza la mano, quiero ver como es San Si están bailando, quiero ver como es San Si están gozando, quiero ver como es San Si están grubeando, quiero ver como es San Si están brincando, quiero ver como Bombotón, robo, dobo, dobo, dodo, dodo Soy dinamista en explosión Bombotón, robo, bombotón, dodo Soy dinamista en explosión Ves que te gusta bailar, es que bien yo sé Que te gusta gozar, ay de veras yo sé Que te gusta mover la mano, cuerpo y pies Ven y muévelo otra vez Pues sé que te gusta bailar Que te gusta gozar Que te gusta brincar Ven y muévelo otra vez Ponte a bailar, digo, ponte a bailar Ponte a gozar, digo, ponte a gozar Ponte a bailar, digo, ponte a bailar Ponte a gozar, digo, ponte a gozar Mi nombre es Vertu Roy, bienvenido de Panamá Y a todas las chiquillas las pondré a gozar Digo, diego' mueve tu cuerpo si lo sabes meñar Mueve la cintura con ritmo sin parar, con un ritmo loco yo te quiero mirar Con las manos arriba tú lo tienes que bailar ¿Ves que te gusta bailar? Es que bien yo sé que te gusta gozar Ay de vera yo sé que te gusta mover la mano, cuerpo y pies Ven y muévelo otra vez, pues sé que te gusta bailar Ay que bien yo sé que te gusta gozar Ay de vera yo sé que te gusta mover la mano, cuerpo y pies Ven y muévelo otra vez y punta a bailar Digo punta a bailar, punta a gozar, digo punta a gozar Punt a bailar, digo punta a bailar, punta a gozar, digo punta a gozar Bombodón, ro, bombodón, botón, soy dinamita en explosión Bombodón, ro, bombodón, botón, soy dinamita en explosión Esta es la simpónica del poeta del rato ¿Cómo están? Alza la mano para ver cómo están Alza la mano, quiero ver cómo están Alza la mano, quiero ver cómo están Si están bailando, quiero ver cómo están Si están gozando, quiero ver cómo están Si están brincando, quiero ver cómo están Si están grubeando, quiero ver cómo Bombodón, ro, botó, botó, botón, soy dinamita en explosión Bombodón, ro, bombodón, botón, soy dinamita en explosión Ves que te gusta bailar, ay que bien yo sé que te gusta gozar Ay de veras que sé que te gusta mover la mano, cuerpo y pies Ven y muévelo otra vez, pues sé que te gusta bailar Que te gusta gozar, que te gusta brincar Ven y muévelo otra vez y ponte a bailar, digo ponte a bailar Ponte a gozar, digo ponte a gozar Ponte a bailar, digo ponte a bailar Ponte a gozar, digo ponte a gozar Bombodón, ro, bombodón, botón Soy dinamista en explosión Bombodón, ro, bombodón, botón Soy dinamista en explosión Bombodón, robón, bombondón, bobondón Soy dinamita en explosión La dinamita hace explosión La dinamita hace La dinamita hace Explosion La dinamita hace La dinamita hace Explosion La dinamita hace Boom ¡Fel입니다!